En esas fiestas de nuestros abuelos indios, las meten dentro de las fiestas del carnaval y se da una mezcla, un mestizaje en la fiesta de carnaval que es la que tenemos. Hoy la fiesta de carnaval es muy importante en todo el Perú. Es cierto que de alguna forma se está extinguiendo en algunas ciudades, en algunos pueblos, o se está distorsionando, pero la fiesta de carnaval, sobre todo el carnaval andino, es muy mentado, muy sonado y dura muchos días. Es decir, carnavales en pueblos en Ayacucho, o el carnaval cajamarquino, o el carnaval puneño, o el carnaval cotahuacino, es decir, todos los Andes están llenos de carnavales muy lindos. Y Arequipa no es una excepción, Arequipa también es una ciudad andina, y tuvo un carnaval mestizo. Bien, vamos a pedirle al licenciado Freddy Jiménez, gerente de Autocolca, también que nos hable de las tradiciones del carnaval en la provincia de Cayoma. Ustedes están haciendo el chichico, hemos estado promocionando la semana pasada. ¿En qué consiste el chichico? Porque también en Puno se hace el chichico en la provincia de Azángaro, y con las peculiaridades de esta expresión colectiva, que sirve, que es utilizado para celebrar, para ofrendar a la Pachamama, sus frutos, para agradecer a la Madre Tierra, en esta simbiosis, hombres, Madre Naturaleza, Pachamama. Sí, mira, ya en el Colca prácticamente todavía mantenemos una tradición costumbrista milenaria, que estas costumbres y tradiciones han quedado estancadas en el tiempo, por miles de años, son pre-incas, incas, y a hoy un poco mezcladas ya con lo colonial. Todo esto tiene una manifestación exclusivamente relacionada con la tierra, el agua, toda la flora y fauna. Es una mezcla de un sonido especial que incluye ya el chillido de las aves, que empiezan a ser las fortalezas de pago a la tierra, pago al agua, con ceremonias importantísimas. Y allá en el Colca tenemos unas plantas que gatean por lo menos cuatro metros, cinco metros cada uno, y tienen unas hojitas bien bonitas y tienen sus flores. Para nosotros, legendariamente, todavía desde muy niño lo hemos apreciado, esas son las serpentinas, que hoy en día ya lo han hecho con papel, y tienen sus dedicatorias cada serpentina. Esas serpentinas todavía ya se mantienen cantidad. Ahora es la etapa donde hay cantidad de esos, y eso se recoge y se pone al cuello para todas las flores, que son los tallos y las flores, que son de varios colores. Entonces, eso, pero ahora ya está reemplazada por la serpentina. Y el pago a la tierra, que también ya se hacen las señalizaciones, por ejemplo, la señal a los animales. Es un festejo muy maravilloso que está acompañado con los carnavales. Los solteros, las solteras, lo que hemos traído son los poncheques, que con sus quenas roban las solteras, las solteras a los solteros. Es una costumbre muy bonita. Gracias.